¿Qué es la denuncia de la perra? Una nota para que la gente se entere, convocar a la gente que se haga posible esto, estamos luchando, tenemos una ley que es la ley Sarmiento, queremos que la gente de Carlos Paz también sea parte de todo este movimiento, no queremos más el maltrato animal. Carlos Paz siempre se caracterizó por tener esa amistad entre vecinos y últimamente estamos teniendo varios casos de maltrato animal, no solamente a perros, a cualquier tipo de animal. Y queremos decirle a la gente, a la sociedad, que tenemos una ley, tenemos que hacerla respetar, que no tengan miedo, que salgan a la calle, que hablen por los que no tienen voz, básicamente. Y bueno, convocar mañana a las 15 horas, mañana miércoles 15 horas, vamos a estar haciendo una marcha, justamente pidiendo por esto. Bueno, convocar a toda la sociedad que venga, que todos se sumen, no podemos callarnos más la boca. Básicamente el caso que nosotros hemos recibido, que mucha gente se ha enterado gracias a las redes sociales, fue de una perra que, bueno, vuelvo a repetir, fue brutalmente asesinada a Palazzo. ¿Cuándo fue? Esto fue aproximadamente martes, lunes, martes de la semana pasada. Tuvimos varios problemas con el caso, al cerrarnos varias puertas tuvimos que hacer una denuncia penal, la cual nosotros particularmente hicimos una autopsia justamente para poder presentar esa demanda judicial. Pero bueno, gracias a Dios, bueno, con el esfuerzo de mucha gente, vuelvo a repetir, proteccionistas independientes de acá de Carlos Paz, pudimos lograr esto, que para nosotros es mucho. Vuelvo a repetir, la sociedad tiene que aprender que tenemos una ley, que tenemos que respetarla y que no tengamos ese miedo, ese miedo a los reclamos de los vecinos por hacer estas cosas. Julio, específicamente sobre este caso que hablás, ¿la persona está detenida, la justicia trabajó? Sí, sí, la justicia está trabajando en este momento, esta persona está detenida, hicieron un allanamiento, mucho no puedo hablar porque hay secreto de sumario, pero sí, la tenemos identificada, la persona está siendo, estamos en el proceso judicial, bueno, y esperando respuestas de la justicia, por eso llamamos a la sociedad justamente para que este caso, claro, continúe. Bien, ¿en dónde va a ser esta convocatoria? Esta convocatoria va a ser mañana a las 15 horas, frente a la comisaría de Carlos Paz, están todos invitados, la idea es justamente pedir el reclamo para que se haga justicia, no solamente con este caso, sino con casos también que tenemos alrededor de la ciudad, que ya son en este último año, son varios casos, nosotros justamente ayer estuvimos en otro caso acá en Carlos Paz, de una casa que está abandonada prácticamente, con 5 perros dentro, que también hemos hecho una denuncia, pero bueno, necesitamos que la justicia se mueva un poquito más, necesitamos que la gente nos apoye, necesitamos que esto se mueva un poco más. Muchas gracias, Julio. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, espero que toda la gente venga y nos apoye en este sueño, básicamente, que es, bueno, defender a todos los animales y a todas las personas, básicamente, porque si somos una sociedad, necesitamos que estas cosas se sepan y necesitamos justicia, básicamente, que la justicia...